En Panamá nuevamente los ciudadanos de la provincia de Colón tomaron las calles en protesta por la falta de servicios básicos y la inseguridad en la zona. Líderes comunitarios explicaron que las manifestaciones son convocadas porque no ven de parte del gobierno de Juan Carlos Varela voluntad real para resolver los problemas de la provincia y manifestaron recibir un tratamiento discriminatorio inferior para el caso de Colón. Desde mediados del mes de marzo los coloneses protestan en contra del plan de renovación de la provincia por considerar que las nuevas viviendas propuestas por el Ejecutivo beneficiarían solamente a personas con poder económico y que desplazaría a los pobres.